Hola, espero que todos se encuentren muy muy bien. Yo soy Clau Melocotón, la creadora de contenido de este canal y si estás aquí por primera vez te doy la bienvenida, te animo a suscribirte en un botón rojo que está debajo de esta pantalla donde tú me estás viendo. Dice suscribirse, es completamente gratis, puedes hacerlo solamente con un clic y estaremos conectados con todo lo que aquí se sube. Bueno, hoy voy a hacer la reseña de la base Tisa, es una base colombiana, un producto que es nuevo y que solo se consigue en ciertas partes. Es como muy limitado el acceso a ellas. También les voy a dejar ver como es costumbre en mis reseñas, sobre todo en las de base, el acercamiento, la aplicación y pues nada, para que ustedes evalúen y valoren que es lo que ofrece esta base, si nos conviene o no nos conviene según el tipo de piel. Por favor recuerda que yo estoy haciendo la reseña basada en mi piel que es mixta, lo que quiere decir que es normal a grasa. Debo aclarar que esta base la compré yo, la empresa no me la mandó y les voy a dar todos los datos de dónde conseguirla, pero no estoy haciendo una colaboración con esta empresa. Eso es importante. Bueno, según lo que me dijeron a mí en la tienda, ellos son quienes tienen la autoría sobre el desarrollo de la base, ¿sí? O sea, ellos son los dueños de la base. No la fabrican ellos, no tienen una fábrica, seguramente usan algún tipo de fábrica de cosméticos colombiana. La tienda se llama Cosmetics Shop y tienen una página de internet que es www.cosmeticshopc.com. Ojo, estas son las bolsas que ellos dan en su tienda, pero esta dirección está mal puesta. Le falta una C antes del .com. Y en esta parte les voy a dejar la lista o la imagen de los sitios donde se consigue la base, donde se consiguen estas tiendas. Para llegar a esta base yo vi muchas reseñas, entre esas la de Vanessa Vaca y Vanessa dijo en su video que ella la consiguió en una tienda que se llama ParaEllas.co. Dice que tiene filtro solar, pero no nos informa cuál es el grado de filtro solar. Ahora ustedes están viendo mi piel lista para maquillar. Lo único que tengo es la crema humectante Q10 de Nivea y el bloqueador solar Total 100 de Jambal. Son 30 gramos de producto. El color que yo elegí es el aceituna. Sí tiene un subtono amarillo, según lo que yo veo. Y es necesario sellar la base para que no transfiera. Bueno, ya la apliqué. Yo sé que ustedes me pueden estar viendo mucho más blanca o es como yo me veo, quizás en edición después cambie. Ya saben ustedes que yo siempre uso la esponjita. Para mí es mucho más práctico eso. Y quiero que hagamos acercamiento sobre todo a los poros de la nariz, que son los que tengo abiertos, esta parte de acá. Tienen cinco colores. Gitano, ocre, aceituna, canela y claro. Difumina muy bien con esponja. Su costo fue de 10 mil pesos. Normalmente ustedes me preguntan si la base se puede construir. Lo que quiere decir que sí puedo utilizar una segunda capa y queda perfecta. Entonces lo que voy a hacer es que en esta parte del rostro voy a poner una segunda capa y vamos a ver cómo se comporta realmente. Dura seis horas aproximadamente y en mi piel no se oxidó. Se ve mucho más natural con una sola capa. Tiene buen cubrimiento, pero se ve mucho más natural así. Con dos capas mejora, mejora sí. Pero por ejemplo, si te fijas, los revela más. ¿Sí? Los revela más. A Dios gracias, no se meten en los poros así feos. Ok, voy a hacerlo así. Con el polvo suelto de Sammy voy a ponerlo donde tengo las dos capas porque estos son mucho más livianos que un compacto y donde tengo una capa vamos a poner este polvo de acabado mate de Boque Cosméticos. Siento mucho más denso el tema de pasar la brocha. Si la quiero arrastrar, siento que la brocha como que se pega a la base. Claro, no la puedo dejar sin polvo porque realmente la piel se siente bien humectada de base, ¿no? De que tiene un producto ahí encima. Quiero contarles algo que no sé si la cámara lo tomó, pero yo lo estoy viendo acá en espejo y es que en esta parte de acá la base se reveló completamente, o sea, quedó como si de verdad yo le hubiera pasado la brocha a la fuerza, quedó como rayado y empieza como a deconstruirse más bien la base. Ahora vamos a sellar una sola capa de base con el polvo mate natural con filtros solares de Boque. Y lo estoy haciendo así como con todo muy nacional porque estamos hablando de una base creada en Colombia. Ya me doy cuenta que las dos capas se empezaron a revelar también por acá, por acá, acá. Lo que me dice que esta base no es recomendable para usar en dos capas, no se deja construir. Pero en una capa estoy muy, 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 muy satisfecha. Ok, ahora vamos a mirar cómo se ve la diferencia para que ustedes vean cómo se reveló realmente la base. Esta es con una sola capa de base y polvo mate de Boque. Y esta es dos capas con polvo suelto de Sammy. Negativo sería que tiene un acabado como pesado en caso de que uses dos capas de maquillaje y si usas una capa no es tan pesado pero igual se nota. Entonces eso sería como que estás maquillado. Así te preguntarían. No es un acabado natural por lo mismo que acabamos de decir. Y no se deja construir. Pues nada, ya basándonos en todo lo que acabamos de ver, yo sé que para ustedes va a ser muchísimo más claro si la base de tiza vale la pena comprarla o no. A mí, la verdad, me ha gustado. Obviamente uso una sola capa, no quiero dos capas. Y hago mis correcciones naturalmente con corrector de ojeras. Para esta reseña no utilicé ningún tipo de corrección en la piel y ustedes lo pudieron apreciar. Así que, pues, espero que les sirva. A mí me ha gustado y la voy a seguir usando, no hay problema. Pero, evidentemente, no las llevaría a un evento. Recuerden que tengo redes sociales. Recuerden que estoy haciendo videos de maquillaje en mi fanpage de Facebook. Y vas a poder encontrar los links a todas mis redes sociales debajo de este video en la cajita de información. Así que, pues, te espero en las redes sociales para que estemos conectados o conectadas. Y nos estamos viendo. Que Dios te acompañe y que puedas abrir de verdad la puerta de tu corazón a Cristo en este mes, en este día, en este año, donde sea y cuando sea que estés viendo este video. Besitos y abrazos. Chao. Recuerda que estos dos videos, solamente dándoles clic encima, vas a poder ir directamente a verlos. Están buenísimos.